No rompas más, mi pobre corazón, me estás pegando justo, entiéndelo Si quiero un poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérenlo Tu voz es lo mejor, ninguna opción, no tengo más para ti, no tiene amor Y tiempo de vivir, que no me atrarte, será siempre mi nena como el sol Si tú sabes que en ti, si os juro que salte, yo pueda hacer algo de valor Opeñas con amor, y con mucho calor, lo que nunca llegaste a tener No rompas más, mi pobre corazón, me estás pegando justo, entiéndelo Si quiero un poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérenlo ¡Chachito! Supongo que así falta tiempo en la escuela Yo voy por culpa hoy, que no me atenderá, que no me atenderá, que no me atenderá No vengo más contigo que no Si me hago vivir, si me voy a perder Será siempre primera con el sol Como todos los más, mi pobre corazón Se está pegando justo el diéselo Si quieres poco más, mi pobre corazón Te harás mil pedazos, querido No vengas más, mi pobre corazón Se está pegando justo el diéselo Si quieres poco más, mi pobre corazón Te harás mil pedazos, querido No vengas más, mi pobre corazón Se está pegando justo el diéselo Si quieres poco más, mi pobre corazón Te harás mil pedazos, querido ¿Estamos listos para que siga? ¡Vamos! 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 Cruzando el tontero me confré con él El tipo medio raro pero me cayó bien Le dijo bien con que reten Pero cuando llegara no se hagan Espera ya Le dijo con tres veces a que no es más emoción Que no fue tu sombrero Me dispararon cañón La barbaridad es un minero Y cuando mal andan sus manos Soy payaso de rodeosos Si pico, vende, 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 vende Vende, 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 vende ¿A lo que vas a aprender? Yo soy tu único, partí, psicóloga Y yo soy payaso de rodeosos Aquí se va morando, viejos locos de macho Dejanos un mensaje que recuerdo Lo peligroso, lo difícil, lo difícil, hermoso Lo más grande es de rodeosos Le dijo con un ser de ese que no es más emoción Que no fue tu sombrero Dispararon cañón La barbaridad es un minero No tiene, tengo amo Mal andan sus cuerpos Soy payaso de rodeososos Le dijo vende Animalito Ven, ven, vende En ti y me verás lo que vas a aprender A través de uno, y voy a participar Como listo, me la de eso Soy payaso de rodeososos Le dijo vende, vende En animalito De ven, vende En ti y me verás lo que vas a aprender A través de uno, y voy a participar Como listo, me la de eso Soy payaso de rodeososos ¡Gracias por ver! 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 Reverse, reverse Slide to the left, slide to the right Reverse, 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 reverse Cha-cha now, cha-cha again Cha-cha now, cha-cha again Turn it out To the left, take it back now, y'all Two up, two up, two up, two up Right foot, left thumb Left foot, left thumb Charlie Brown Pop it out now Slide to the right, slide to the left Take it back now, y'all Cha-cha now, y'all Oh, yeah Yeah, yeah, do that stuff, do it Oh, yeah, yeah I got hit, yo, beast Party, 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 party ¡Suscríbete al canal!